Saludo con gusto al diputado Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a ti, a todo tu auditorio. Jorge, hoy salió el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2022. Y al mismo tiempo conocimos la propuesta alternativa de presupuesto de la Alianza Va por México que integran PAN, PRI y PRD. ¿Cómo están las cosas frente a la discusión del presupuesto que se dará esta semana? Sí, mira, decirte que nosotros estamos... Por nosotros me refiero a la Alianza Va por México, que refieres las y los diputados del PAN, del PRI y del PRD. Y estamos, mira, sin un afán de querer sonar como ingenuos, pero con todavía la ligerita esperanza, Guillermo, de que el oficialismo morena, sus aliados, PT, Partido Verde, puedan escuchar otras voces. Que no sea lo que ha venido pasando, no solo en estos dos meses de la actual legislatura, sino lo que ha venido pasando en los últimos tres años, dos meses, de este gobierno que es no escuchar otras voces. Nosotros lo que queremos es demostrarles que tenemos un proyecto alternativo para la gente. Y lo que buscamos con esto, Guillermo, es decirles a ellos, al oficialismo, primero, que no venimos en un plan de criticarlo todo, de decir que su presupuesto original está mal en todos los aspectos, sino que simplemente creemos que es un presupuesto que no responde a las prioridades de hoy de este país, las que hoy en este país pide la gente. Entonces, para contestar a tu primer pregunta, Guillermo, nosotros lo que tenemos es un afán de debatir, de que escuchen una propuesta alternativa que está muy pensada, que es absolutamente factible, no es una payasada imposible, es algo que está dentro de las posibilidades reales, y que apelamos a que puedan tener un poco de disposición, pues para poder ayudarle a la gente. El no escucharnos no significaría el no apoyar a la oposición, el no apoyarnos significaría no apoyar a millones de mujeres y de hombres que creemos ocupan más de este presupuesto. Las personas, no los proyectos faraónicos. Para responderte en esta primera intervención. Jorge Romero, ¿qué plantea el presupuesto alternativo de la Alianza Va por México que no contiene el presupuesto propuesto por el Ejecutivo? Muchas cosas. Mira, primero, de forma, nosotros estamos planteando hacer una modificación de prácticamente 190 mil millones de pesos. 190 mil millones de pesos, Guillermo, de un presupuesto de 7 billones, 88 mil millones de pesos, significa pretender redireccionar ni el 3% del presupuesto guífero. Por eso te decía que es algo factible. No estamos pensando mover el 50% del presupuesto, ni el 3%, equivale al 2.6. Y en los temas, como tú me preguntabas, en los que tenemos absoluta constancia, absoluta prueba, de que son los temas que pide la gente. Te mencionaría un par de los más importantes. Primero, la gente, si algo pide, si algo realmente ocupa, es que el dinero que ellos nos dieron, porque eso es el presupuesto, el dinero que da toda la gente, es que se reactive la economía. Que se reactive la economía no macro, sino las economías familiares de tantas y tantas familias que particularmente después de estos dos años de pandemia recibieron un bombazo, un batazo en la cabeza, Guillermo. En el mejor de los casos, en el peor, que se hayan quedado sin la persona que les daba un sustento a su casa. ¿Y cómo reactivas la economía de las familias? No, no. No hay ningún hilo negro. Está absolutamente comprobado que si algo reactiva una economía familiar, es que en esa familia haya empleo, que la gente esté empleada. Y nosotros, por eso, estamos proponiendo concretamente fomentar, uno, un programa para el fomento al empleo. Estamos pidiendo 2 mil millones de pesos. De 7 billones, estamos pidiendo 2 mil millones de pesos para un programa de fomento al empleo. Otros 2 mil 500 millones para un programa de empleo temporal. Y poco más de 7 mil millones de pesos para un seguro de desempleo. Pero sobre todo, estamos pidiendo también otros 7 mil millones de pesos para apoyar a las denominadas MIPIMES, que son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Estamos pidiendo darles un apoyo, no a las empresas transnacionales, sino a las microempresas, a la cafetería que está en la esquina de tu casa, de ti que me estás escuchando. Al consultorio de un doctor que se las ha visto negras en estos dos años. A ellos poder apoyarlos. Y te pondría un contraste, Guillermo, si me lo permites. Nosotros creemos que un proyecto, te pongo como ejemplo el Tren Maya, es un proyecto que no es malo en sí. Un Tren Maya, una refinería seguramente sirve, el primer caso, para detonar la economía en una región, por supuesto que va a generar una mejoría en términos turísticos. Pero un Tren Maya es un proyecto para un país que está en bonanza, que ya cubrió todas sus necesidades principales. Yo le preguntaría a la gente que nos esté escuchando, ¿hoy qué se ocupa más? Que tú que te quedaste sin empleo por la pandemia, recuperes un empleo, sientas que el gobierno te extiende la mano, o que te construyan a miles de kilómetros un Tren Maya. Esto es cuestión de prioridades, Guillermo. Y te puse solo un par de ejemplos de los muchos más que traemos en este presupuesto alternativo. Jorge Romero, lo que ha trascendido es que Morena y sus aliados dejarán hablar a la oposición con las reservas que ustedes presentarán, pero que no le moverán ni una coma al presupuesto como les han indicado desde Palacio Nacional. ¿Crees que suceda eso? Me duele decir que sí, Guillermo. Mira, nosotros en verdad vamos a intentar, vamos a intentar plantear razones, vamos a intentar plantear propuestas, pero si nos vamos con la inercia, no te lo voy a negar, Guillermo. Si nos vamos a ir con la inercia, como te mencionaba en un principio, que se ha venido dando, tú lo acabas de decir perfectamente. Y se los hemos dicho también en la tribuna. Cuando se supone que ellos, ellas y ellos deben, todos debemos de ser representantes de la gente, con inmensa tristeza nos damos cuenta que solo responden a lo que se les instruye. Y todos sabemos quién les instruye. Y les instruye no moverle ni una coma, ni un centavo. Así es que eso no nos va a nosotros a desmotivar para hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es defender a la gente y vamos a seguir defendiendo a la gente hasta el final. Nos tome seis días de sesión, nos tome diez días de sesión y nos tome de seis de la mañana a seis de la mañana siguiente, porque ese es el trabajo que vamos a hacer para defender las causas que creemos son las que pide la gente. Por lo que estás diciendo, darán la discusión, a pesar de que con una mayoría simple, Morena y sus aliados pueden sacar el presupuesto sin los votos de la oposición, es lo que entiendo. Así es, y nosotros, como sea, vamos a seguir pidiendo, por ejemplo, que regrese el Seguro Popular. Estamos pidiendo 16 mil millones de pesos para el Seguro Popular. Estamos pidiendo que regresen las estancias infantiles. Estamos pidiendo que regresen los refugios para las mujeres violentadas. Estamos pidiendo que regrese un fondo para desastres naturales, Guillermo. Estamos pidiendo que regrese, que haya más infraestructura carretera, que haya más infraestructura escolar. Estamos pidiendo un apoyo específicamente para la seguridad y la asistencia de las mujeres. Y todos estos rubros que te acabo de decir, en su mayoría, no vienen, no vienen en el presupuesto de Morena. O vienen con dos bicocas. Así es que, al final, y si me permites decir y cerrar con esta idea, al final la gente, Guillermo, esa va a ser nuestra tarea. Y por eso te agradezco y siempre lo haré tanto el espacio. Al final la gente no es tonta. Nunca lo has ido. Y la gente se va a dar cuenta de quién defiende qué. Nosotros vamos a defender esta asistencia social, vamos a defender la salud de la gente y principalísimamente el que se pueda emplear a millones de personas. Para eso es el dinero público, para ayudarle a la gente y el proyecto oficialista va a ser, va a seguir gastando una inmensa cantidad del presupuesto en una refinería. Aunque en 20 años ya nadie use combustibles en una refinería. En un nuevo aeropuerto cuando ya casi se acababa el otro y en un tren maya que pues va a servir mucho para efectos turísticos de una región. Pero, pero pues siguiendo, teniendo niños con cáncer que no pueden tener una quimioterapia. Que la gente se entere que defiende que cada quien. Por todo lo que hemos hablado, no me imagino que pueda haber una gestión favorable de Morena con la oposición para la reforma eléctrica, por ejemplo, cuando muestra esta cerrazón para discutir algo tan relevante como el presupuesto de egresos. están cerrando la puerta a otros posibles acuerdos, Jorge. Sí, sin duda. Mira, más allá de entrar al fondo de la reforma eléctrica en sí, que el PAN lo ha dicho desde un principio, así como viene redactada esa reforma eléctrica, energética, nosotros ni de chiste, ni de chiste la podemos votar a favor. Pero bien dices tú, Guillermo, ¿cómo? A ver, una reforma eléctrica que es constitucional, esa sí necesita de los votos de la oposición, esa sin la oposición no pasa. Magníficamente tú lo dices, ¿cómo aspiran a tratar de convencer a la oposición? Si en la herramienta de política pública más importante que es la elaboración de un presupuesto, incluso se dan el lujo hasta de públicamente hasta mofarse de que ellos van a usar y abusar de su mayoría, pues así como es de elemental criterio, como si te pavoneas de pasar por encima de las minorías, que cómo ellos se quejaban cuando eran minorías, a cómo se quejaban de que se les aplastara a las minorías, y ahora hay que verlos en su versión quintuplicada, cómo pueden pensar que aplastando, planchándose a las minorías, luego aspiran a que haya más reformas en donde se ocupa la oposición, pero yo por eso insisto, Guillermo, nosotros no vamos a descansar, y nosotros no por saber que no nos dan hoy por hoy los números, vamos a bajar la guardia o vamos a desanimarnos, vamos a pelear por como te decía, las causas que sabemos que son las causas de la gente, y que la gente se dé cuenta lo que apoya el oficialismo, que es, en una sola frase, obedecer a su jefe, el presidente, aunque se digan ser otro poder, y lo que estamos defendiendo en la alianza va por México, que es dinero que regrese a la gente, no a obras faraónicas, ni a elefantes blancos, a la gente, cada quien. Pues, esta es la discusión que presenciaremos en la Cámara de Diputados en los próximos días, discusión que seguramente se prolongará, aunque se trate de un diálogo de sordos. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias a ti, Guillermo. Buenas noches a ti, a toda la gente que nos escuchó. Muchas gracias. Es el diputado Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.